¡Hola! ¿Qué tal? Esto es Rebeldía Radio, la voz migrante de Nueva York, y hoy 21 de febrero se celebra el Día Internacional de las Lenguas Maternas. Desde el año 2000, la UNESCO proclamó este día como el Día Internacional de las Lenguas Maternas y desde entonces se celebra en la sede cada año para promover la diversidad lingüística, cultural y el plurilingüismo. Y bueno, aquí en Rebeldía Radio no quisimos dejar de pasar este día y yo les traigo un poema en cuicateco, mi lengua materna, de la región cañada del estado de Oaxaca. Para quien me sigue y que sabe cuicateco, quizás algunas palabras, el acento no está bien pronunciado, estoy tratando de perfeccionarlo, ya que para mí es muy importante conservar lo que es mío, lo que son mis orígenes, mis raíces. Primeramente lo voy a leer en cuicateco y después lo haré, haré la traducción y dice así. La traducción de 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 la y en la escuela. y en la escuela. Man, wendukia karkaya be chidusnei, tiempo mi. Guamanu, inu, nyinunu, de chiduchinu. Duku, nya, duku, nya. Kanjiku, nye, nyeri, das dukiaka, iña, iña. Chi, nai, lugar mi. Zmniu, nakaskne, chinye, ni, ginue, duku, nya, che, du, nya, che, du, kusku. Chi, nai, zba, kunye, yu. Ad, ad, na, chi. Chi, kuen, du, su, dbaku, nye, yu. Ahora voy a hacer la traducción y dice así. Donde yo nací. Nací donde las montañas se confunden con el cielo azul por su lejanía. Donde la tierra es fértil. Donde los caminos son de tierra. Donde por las mañanas se escucha el ir de los hombres al campo. Los niños a la escuela y por las tardes algunas mujeres en grupo que iban a traer un poco de leña. Y que también algunas veces yo hice a manera de juego. Ahí, donde viví mis primeros años, llena del amor de mis abuelos y mis padres. Donde no todos los niños teníamos un juguete. Pero inventábamos los propios, jugando con la tierra o en los árboles. En ese rincón del mundo donde casi la mayoría ha olvidado sus orígenes. Desde donde estoy, aún resuenan mis oídos el eco de mis abuelos hablando cuicateco. Aunque ellos se fueron hace muchos años, me heredaron mi hermosa lengua, el cuicateco. Bueno, espero que les haya gustado. No dejen de compartir cada una de nuestras publicaciones. Yo los dejo. Esto es Rebeldía Radio, La Voz Migrante de Nueva York. Y mi nombre es Tadi. Gracias.